Quieres una aventura Quieres mi bum 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 Ay, yeah Solo voy a darte Y mucho menos mi amor Quieres una aventura Quieres mi bum 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 Ay, yeah Solo voy a darte Y mucho menos mi amor Quieres una aventura Tú me quieres, me quieres para ti Tú me quieres sin conocerme así Eso no te voy a creer a ti No, no Mis besos no van a ser para ti Mi cuerpo nunca va a ser para ti Mi amor nunca va a ser para ti